De manera sorpresiva, Janine Itavares terminó su estadía en Arabia Saudita, tenía un vínculo firmado con Al-Ali hasta el año 2022, pero por falta de pago su salida se habría adelantado. Es por eso que ahora que está en condición libre y en búsqueda de un nuevo club, los aficionados de Santos Laguna se ilusionaron. Como si esto fuera poco, los guerreros no ayudaron en nada con una publicación en sus redes sociales en donde harían un anuncio importante que ningún seguidor deberá perderse, la cual fue por el cambio de su escudo. Es cierto, las teorías cierran, pero muchos fanáticos del conjunto de Torreón empezaron a esperanzarse más de la cuenta, a tal punto que pusieron el nombre del delantero de Cabo Verde como una de las tendencias principales del país. Rumor o no, está claro que lo quieren de vuelta en el Estadio Corona. Durante su paso por Santos Laguna, el atacante africano se destacó con 53 goles entre competiciones de la Liga MX, Copa MX y también con K-Champions. Además, sería una buena alternativa para acompañar a Julio Furch en la ofensiva y extrañar lo menos posible a Brian Lozano, quien acaba de fracturarse la tibia. Será mejor que la directiva de los guerreros enderece la marcha porque otros aficionados de otros clubes, como el de Rayados de Monterrey y Cruz Azul, también están ilusionados por tenerlo como refuerzo para el Guardianes 2020, que tendrá inicio a partir del próximo 23 de julio. ¿Y tú qué opinas? ¿Janini Tavares puede jugar junto a Julio Furch? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Adiós.